Este es el sofá cama de diseño que te va a enamorar, porque la funcionalidad y el estilo no son incompatibles. Hola, soy Ana de Sofás Valencia y hoy voy a contarte las ventajas del sofá cama de diseño modelo Tamara. Si buscas un sofá cama sabrás lo desafiante que puede ser encontrar uno que combina estilo, comodidad y practicidad. Y es que tener una cama extra cuando se presentan visitas no es excusa suficiente para estar soportando día a día un sofá que no te guste, no te conformes con menos. Este modelo esconde hábilmente su función de cama y es perfecto para encajar en la decoración más exigente. Además, su diseño es ideal para espacios reducidos, gracias a sus brazos estrechos que maximizan el espacio tanto en las sentadas del sofá como en la cama. Las características del sofá cama Tamara son simplemente irresistibles, desde las cómodas sentadas de espuma de 30 kilos cubiertas de fibra hueca siliconada hasta los mullidos, respaldos y los brazos ajustables que permiten una adaptación perfecta a tus preferencias. Además, este sofá cama ofrece beneficios adicionales que te sorprenderán, como su facilidad para limpiar gracias a su diseño desenfundable y la pata alta que facilita el acceso del robot aspirador, aportando también una sensación de amplitud visual a la habitación. Además, en Sofás Valencia, al ser fabricantes, podemos hacer el sofá cama Tamara en formato butaca, con una cama individual, en dos sentadas como en esta ocasión e incluso con un cheslón que incluya arcón para poder guardar lo que necesitemos. Y como cama, el sofá cama Tamara no decepciona. Su sistema de apertura italiano es tan simple y sencillo que cualquier persona va a poder abrirlo sin apenas realizar esfuerzo. Simplemente tiraremos de él y se abrirá la cama en 5 segundos. Incluye un colchón de 30 kilos HR que recupera su forma original tras su uso y es de 15 centímetros de grosor, por lo que es una cama apta para su uso diario, indicado para segundas residencias o visitas prolongadas. La estructura de la cama es de una malla de hierro que le ofrece resistencia y equilibrio. Por supuesto, aparte de ser un sofá cómodo, de diseño y funcional, como cama también ofrece varias ventajas que te terminarán de convencer. En Sofás Valencia te ofrecemos la posibilidad de personalizar el sofá cama Tamara según tu estilo de vida, con opciones de tapizados anti manchas, repelentes de líquido e incluso anti arañazos, perfectos para hogares con niños o mascotas. Contacta para más información a través de teléfono WhatsApp o a través de nuestra web www.sofasvalencia.com ¡Un saludo!